Música Desde aquí, como voluntaria que vaya a ser del Papa, te animo a ti a que trabajes duro porque somos la esperanza, el futuro, no solo de la Iglesia, sino del mundo en general. Música La tarea no es solamente el servicio que vais a hacer, que es precioso, pues de orden, de acogida, de orientación, sino que vuestra tarea es ser servidores de ese encuentro entre quien representa a la Iglesia universal, nada menos, y los jóvenes que van a enfrentarse y a encontrarse con ese hombre. Música Una fiesta es el encuentro mundial de la jornada mundial de la juventud. Entonces, toda fiesta hay que prepararla, no se puede llegar a una fiesta sin preparación, sin cosas, todo lo necesario, todo lo exterior y todo lo interno. Y esta fiesta, pues también hay que prepararla, muy poco. Hay gente que es muy necesaria para que diseñe las camisetas, hay gente que es muy necesaria para convocar pequeños grupos, hay gente que es necesaria para convocar grandes grupos, y entonces, para eso, todos nos tenemos que comprometer en la medida de lo posible para ir trabajando para que esta fiesta sea un mes. Música 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 Música